¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen de la semana. Desde el fin de semana pasado, se hablaba de supuestas revelaciones que haría Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, prófugo de la justicia, y se rumoraba que podría involucrar hasta el expresidente Peña. Pues el día llegó y resulta que es una blanca paloma y todos son infundios. Lo único que se dio a conocer en realidad por medio de su abogado Javier Coelho es un cuestionario que habría contestado Lozoya desde su escondite y que fue entregado a un medio alemán y uno suizo donde acusa al gobierno actual de cometer un ataque político y cobarde sin fundamentos en su contra. Por cierto, su madre sigue detenida. La semana pasada se organizó un escándalo porque se quedaron sin internet la UNAM y otras instituciones públicas debido a la no renovación de los contratos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues ya se informó el resultado de la licitación para reponer el servicio. Hay tres beneficiarios de los contratos. Uninet de Carlos Slim con 84 millones de pesos. Total Play de Ricardo Salinas con 22 millones y medio. Y Operbes de Emilio Azcárraga con 4 millones, poquito más. Que, por cierto, es el que le va a dar banda ancha a la UNAM. Pero, ¿le suenan los nombres, sí o no? Son los mismos de siempre. Esta semana sorprendió la presencia de elementos de la Guardia Nacional en estaciones de las líneas 158A y B del metro, donde hicieron algunos rondines y revisiones de mochilas. Por supuesto, encontraron muestras de apoyo y también algunas de inquietud o rechazo. La jefa de gobierno adelantó que estos operativos van a continuar de manera aleatoria como parte del despliegue que ya comenzó, sobre todo en GAM, Iztapalapa y Beca Ranza. Así que hay que irnos acostumbrando a ver personal con armas largas dentro del metro. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece? Escuche esto. En mayo, cuando la crisis de los aranceles pasaban por México más de 144 mil migrantes. Bueno, pues el canciller Marcelo Ebrard fue a la mañanera a informar que en julio solo fueron 87 mil 648, una reducción del 40 por ciento en solo tres meses. Reveló también que del total de los migrantes que transitan por nuestro país rumbo a Estados Unidos, el 47 por ciento son hondueños. Un auténtico éxodo. La verdad es que yo no sé cómo sentirnos con esta situación. ¿Usted qué opina? Y para cerrar, esta imagen. Se trata de una idea que tuvo el profesor de arquitectura de la Universidad de Berkeley, Ronald Rale, y son unos sube y baja transfronterizos que fueron colocados en un pedazo del muro que existe entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. ¿Qué pasó al colocarlos? Bueno, de manera natural, niños, niñas y hasta adultos se acercaron, jugaron y se pusieron a sonreír. Y justo esas sonrisas, estas imágenes nos llevan otra vez a la conclusión de lo ridícula que es la inversión de Estados Unidos en ese méndigo muro. ¿O usted cómo la ve? Ahí está la selección informativa de la semana, pero ojo con estos temas. El despliegue de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, el posible juicio político contra Rosario Robles por la estafa maestra, las versiones contradictorias de la situación económica nacional y, sobre todo, que disfrute su fin de semana. Más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.